Estamos grabando, gente de YouTube, seguirme en Twitch Bienvenido Pipe, claro que si, filosofía en Twitch, pero que es esto, bueno un tesoro, no lo diría yo, sino algo raro, verdad Y además que alguien en el siglo XXI lea es raro, existiendo internet, pero por favor, si es que las bibliotecas parecen más ruinas que otra cosa Pero bueno, ya me comentarás que tal estás, que tal te va la semánica Vamos a empezar con el libro 9, con tranquilidad, mientras lloramos porque Espanita perdió ayer en la Eurocopa, pero bueno, que se le va a hacer Si, yo voy con los daneses, tengo aquí puesto el partido, así que si marcan, no os preocupéis, que os lo diré Vamos a empezar con las meditaciones, con calma, con tranquilidad A ver si encuentro el... España perdió contra Italia, sí, en los penaltis Ayer En los penaltis después de la próloga, de la pró... de la próloga, eh, de la prórroga, España perdió Desgraciadamente No Pudimos llegar a la final Guardo esto aquí Espero que Colombia perdió contra Argentina, ¿no? Si no recuerdo mal ¿No fue contra Argentina o fue...? Yo creo que sí, ¿no? Estoy bien, estoy bien, llevamos ahí una semana tranquilos Eh... Mucho calor, la verdad La verdad que es que hace un calor Y este fin de semana... Sí, contra Messi perdió Ah, vale, vale, ya lo he pillado rápido, eh Contra Messi, pero bueno Tú qué tal, pibe A ver, meditaciones del libro... Libro 9 Meditación número 1 El que peca contra la justicia comete una impiedad Pues habiendo formado la naturaleza universal los seres racionales, los unos para los otros Quiere que se ayuden mutuamente según su mérito, sin hacerse nunca mal alguno El hombre que traspasa este deseo de la naturaleza comete evidentemente una impiedad contra la más venerable de las divinidades Qué pesao el hombre este con la naturaleza, madre mía El que miente comete a sí mismo una impiedad contra la misma divinidad Es decir, que mentir es pecado, ¿eh? Se nota la influencia cristiana Pues la naturaleza del universo es la naturaleza de lo existente Y lo que subsiste está íntimamente vinculado con las cosas preeminentes A más de esto, se llama también verdad a esta divinidad Y ella es la primera causa de todas las verdades De aquí es que quien miente voluntariamente atenta contra la piedad En cuanto, engañando a otro, comete una injusticia Y también el que miente involuntariamente En cuanto no se conforma con la naturaleza universal Y la propasa levantándose contra la naturaleza del mundo Porque la vulnera el que se conduce Porque lo que le cierne contra la verdad Puesto que, habiendo recibido de la naturaleza las dotes necesarias Las ha despreciado Y ya luego se encuentra incapaz de discernir lo verdadero de lo falso Igualmente, es reo de iniquidad el que va en pos de los placeres como de un bien Y huye de los dolores como de un mal Porque será inevitable que este tal impropere constantemente a la naturaleza común Acusándola de distribuir sin justicia entre los malos y los buenos Pues acontece que los malos viven muchas veces en los deleites Y ambicionan lo que los procura Mientras los buenos padecen los dolores y las causas que los engendran Además, el que teme los dolores temerá alguna vez algún suceso De los que van a acaecerle en el mundo Y esto es ya impiedad El que corre tras los placeres No podrá abstenerse de cometer alguna injusticia Y eso también es impiedad manifiesta Respecto de las cosas acerca de las cuales Se muestra indiferente la naturaleza común Pues no hubiera creado indistintamente unas y otras Si no se manifestara indiferente acerca de ambas Conviene que los que quieren seguir la naturaleza Imiten sus disposiciones manteniéndose indiferentes Pues quienquiera que no se mostrara de por sí indiferente Acerca del dolor y el placer La muerte y la vida La gloria y la oscuridad De las cuales no hace distinción la naturaleza universal Es evidentemente reo de impiedad Y entiendo que la naturaleza universal Usa indistintamente de estas cosas Por lo mismo que suceden indistintamente Según la concatenación de los hechos y sus consecuencias Atento al primitivo impulso de la providencia Que desde un cierto principio Se propuso efectuar la organización del presente sistema Combinando ciertas razones de las cosas venideras Y determinando las fuerzas capaces de producir las sustancias Las transformaciones y las sucesiones que vemos Bueno, aquí se ha rayado un poquito el tito Marco Aurelio Porque lo que nos está contando así de manera bastante clara Es que tenemos que tener cierta prudencia Que tenemos que estar en la moderación Y no irnos por el lado del dolor constante Y tampoco por el lado del placer constante Sino que hay que mantener cierto equilibrio Y que no mantener este equilibrio Nos hará seres impíos y antinaturales Lo que seguramente nos podrán matar Y nos convertirá en seres inferiores Y por lo tanto, pues, no serviremos para nada Vamos con la meditación número 2 Sería indicio de varón muy perfecto El marcharse de entre los hombres Hay uno de mentira Y de toda clase de falsedad Y de molicie Y de soberbia Pero entregar el alma Al encontrarse harto de estos vicios Viene a ser la posterior maniobra del navegante Que falto de velas Acude a los remos Y aún preferirás Asirte a estos vicios Y no te persuadirá la experiencia De huir de esta parte De esta peste ¿Qué es una peste? ¿Qué es una peste? La corrupción de la inteligencia Con mucha mayor razón que la infección Y alteración análogas del aire que nos rodea Porque esta peste Ataca a los vivientes En cuanto son animales Y aquella a los hombres En cuanto son racionales Meditación número 3 No desprecies la muerte Recibelá Antes bien De grado Como que es Esta una de aquellas cosas Que quiere la naturaleza ¿Por qué está la disgregación de tu ser? ¿Cuál es la juventud? La vejez El crecimiento La madurez La aparición de los dientes De la barba y de las canas La fecundación El embarazo El alumbramiento Y otros efectos naturales Que llevan consigo Las diversas edades de tu vida Por esto Es propio del hombre Dotado de razón No afligirse ante la muerte Ni apartarla rudamente Ni tratarla con altivez Sino esperarla Como uno de los otros efectos naturales Ya la manera Que ahora guardas El día en que el niño Salga del seno de tu mujer Así se debe esperar La hora en que tu alma Se escapará De la envoltura De su cuerpo Pero si quieres Un precepto vulgar Corroborrativo De tu corazón Te valdrá Sobre todo Para estar bien dispuesto Con la muerte La consideración hecha Acerca de los objetos De que habrás de separarte Y sobre las costumbres Con las cuales tu alma No tendrá ya que mezclarse No obstante Si bien de ningún modo Conviene irritarse Contra los hombres Sino mirarlos con benevolencia Y llevarlos con dulzura Acuérdate Que muriendo Te librarás de unos hombres Que no concuerdan Con tus principios Esta sola consideración Si fuese dable Te retendría Y ataría la vida La de que Se te concediera El vivir En una sociedad Que siguiese Tus mismos principios Pero tu bien ves ahora Que fastidio Produce el desequilibrio De la vida Llevada en común De suerte Que uno se ve precisado A exclamar Ven cuanto antes O muerte No sea que al fin También yo llegue A olvidarme de mi mismo Está un poquito pesado Con la muerte Marco Aurelio Llevamos ya unos cuantos Y también en el directo anterior Que hablaba todo el rato No, acepta la muerte Acepta la muerte Y si no la quiero aceptar ¿Qué? Hostia Me estoy hartando ya De los estoicos aquí Estos conservadores Antiguos Por favor Que me dejen en paz Hombre El que peca Peca contra sí El que comete una injusticia Se la hace a sí mismo Y se hace daño Cuidado, eh Cuidado Pecadores Que esos son los pecadores todos Número 5 Frecuentemente Se peca contra justicia Por omisión Y no solo por acción Y de aquí las leyes De omisión A la A la ayuda Al socorro Que son delitos Por ejemplo Si tú ves Por lo menos en España Si tú ves un accidente De tráfico Y No ayudas Es un delito Por omisión De socorro Y con ayudar No me refiero a que cures A la persona Sino simplemente pararte Y llamar a una ambulancia O a los bomberos O a quien sea Para que ayuden En ese accidente Eso es socorro ¿Vale? Eso es dar una ayuda No hace falta que Te mires si la persona Está bien o no O te acerques incluso Pero si no lo haces Y has pasado por ahí Es delito El no hacerlo Me refiero 6 Basta de formarse Presentemente Una opinión exacta Hacer a la sazón Una acción útil A la sociedad Y disponer el ánimo De tal modo Que por de pronto Sea capaz de contentarse Con todo lo que proviene De la causa exterior 7 Borra lo que es propio De la imaginación Reprime el instinto Ahoga el apetito Resta dueño De tu recta razón ¿Vale? No hagas el sexo Ni el rock and roll No te drogues Reza todo lo posible Tienes que ser abstemio Yo lo soy Pero bueno Todo el mundo Tendría que serlo Eso de drogarse No Por favor Y estas cositas Todo muy cristiano Muy bonito Vamos con la La 8 Una es el alma sensitiva Que se distribuye Entre los animales Faltos de razón Una es el alma intelectiva Que está repartida Entre los seres racionales Al modo que es Una la tierra De todos los seres terrestres Una La luz que vemos Uno El aire que respiramos Todos los seres hechos Para ver y respirar Vamos con la 9 Todos los seres Que participan De alguna razón común Anhelan unirse Con sus semejantes Todo lo terrestre Se inclina Hacia la tierra Todo lo líquido Tiende a unirse Con el líquido Lo aéreo Con el aire Tanto que es menester Usar obstáculos Y oponersele Con violencia El fuego Que se le va Por estar en lo alto El fuego elemental Se halla de tal suerte Pronto para soflamar Todo otro fuego De aquí abajo Que todo combustible Por poco que haya obtenido Un grado de sequedad Se encuentra dispuesto A concebir la llama Por estar menos mezclado A los otros elementos Que podrían impedir Su ignición Y así Todo ser que participa De la común naturaleza Intelectiva Se esfuerza por alcanzar Y aún por sobreponerse A su semejante Porque cuanto más aventajado Es un ser Que los otros Tanto más dispuestos Se haya A incorporarse Y confundirse Con un igual Por esto Se descubren al punto Entre los seres privados De razón Enjambres Rebaños Nidos Y como una especie De amor Y es que hay en ellos Almas Y la mutua fuerza Unitiva Se revela más intensa En estos seres superiores Que en los vegetales Y más aún Que en las piedras Y en los leños Aquí Marco Aurelio Creo que se equivoca Dice No Porque al buscar Un objetivo común Nos solemos unir En rebaños En masas En nidos Y las plantas No lo hacen ¿Y la selva qué? ¿La selva no es una unión De plantas? ¿Eh? Toma Marco Aurelio ¿Cómo te quedas? Estoy muy hater Contra los estoicos Madre mía Y más aún Que en las piedras Y en los leños ¿Cómo se equivoca Aquí el tito? Entre los seres Relacionales Se hallan relaciones Políticas Amistades Familias Comunidades Y en tiempo de guerra Alianzas y treguas Entre los seres Más perfectos Aunque distantes Entre sí Subsiste cierta unión Cual es la de los astros Igualmente El esfuerzo Para remontarse A una esfera superior Es capaz de engendrar La simpatía Entre los seres A pesar de las distancias Que los separan Ve pues Ahora lo que pasa Solo los seres Racionales Olvidan esta Inclinación mutua A la convivencia Y solo en ellos No se observa Esta afinidad De voluntades Pero en vano Pretenden huir Por donde quiera Se verán ligados Porque siempre Vence la naturaleza Lo comprenderás Si prestas atención A lo que digo Sin duda Más fácilmente Se hallaría Un cuerpo terrestre Que no tuviera Contacto Con ningún otro Cuerpo terrestre Que un hombre Enteramente segregado De todos Los otros hombres Vamos Que estamos obligados A vivir en sociedad Fuck libertarios Pam Anarcocapitalistas Comerme los huevos Marco Aurelios Dice Fuck you Hay ahí Vamos con la Diez Llevan su fruto El hombre Dios El mundo Cada ser Lo da a su tiempo Y sazón Y aunque el uso Común aplica Propiamente Esta locución A la vid Y otras plantas Semejantes Esto no hace al caso También la razón Lleva su fruto Universal Y al mismo tiempo Individual Y engendra Otros frutos De la misma naturaleza Que la razón 11 Si puedes Instruye a los que hierran Si no puedes Acuérdate Que a este fin Se te otorgó La benevolencia Los mismos dioses Se muestran benignos Con tales personas En ciertas cosas Les dan la mano Ayudándolos En lo que concierne A la salud La riqueza La gloria A tal extremo Llega su bondad Tú puedes hacer Otro tanto Si no Dime ¿Quién te lo impide? Perdona Aquellos que han fracasado O han fallado 12 Sufre el trabajo Sin creer que por ello Seas infeliz Ni pretender Que así te compadezcan O admiren Antes bien Ciñe tu voluntad Mover tu acción O apalarla Según lo exija La razón del bien público De esto se olvidan Muchas veces Los motivadores Estos Los entrenadores Estos personales Que dicen No Llegarás aquí Con un sufrimiento Lo conseguirás Todo Si sufres Tienes que pasar Por un infierno Hasta llegar arriba Porque así es el camino Ese es el único camino posible Pero se olvidan De la segunda parte Ciñe tu voluntad A mover tu acción O a pararla Según lo exija La razón del bien público Gol de Dinamarca Señores Y además Ha sido un golazo Ha sido un golazo Des Ah no No Creo que ha sido Gol de No, no Gol de Dinamarca Sí, sí Es que a veces Los colores Vamos Golazo Así que Manos arriba Aplausos Vale Se olvida de la segunda parte Que Está muy bien eso del camino Porque dice Sufre el trabajo Cosa que no estoy para nada De acuerdo Te está diciendo Sufre el trabajo Pero Pero Se olvida Mucha gente De la segunda parte Si Si no se Cine a un bien público Ese trabajo No lo puedes hacer Entonces Esta segunda parte Se olvida Trece Hoy me eximí De todo estorbo O por mejor decir Sacudí de mí Todo estorbo Visto que el mal No estaba afuera Sino en mi interior En mis opiniones Catorce Todas estas cosas Son trilladas Por la experiencia Efímeras de duración Ruines por la materia Todas las cosas Son hoy Cuales fueron En tiempo De aquellos Que hemos ya sepultado Quince Las cosas Quedan como De puertas afuera Cercadas En sí mismas Sin saber Ni descubrir Nada de su naturaleza ¿Quién Pues Da noticia De ellas La facultad rectora Dieciséis No consiste En los afectos Sino en las acciones El bien o el mal Del viviente Racional y sociable De igual modo Que su virtud Y su vicio No están en lo que padece Sino en lo que ejecuta Diecisiete A la piedra lanzada En lo alto No le perjudica El caerse Como tampoco Redundaba En su bien El remontarse En el espacio Dieciocho Penetra en el interior De las almas De los hombres Y verás Que jueces temes Y cuáles son Jueces de sí mismo Guau Esta frase es muy buena ¿Eh? Apuntáosla en una taza En una pizarra Escribirla en la pared Y la miráis todos los días ¿Vale? Porque esto puede servir Como mantras Diecinueve Todas las cosas Están siempre mudándose ¿Qué tal peca poco? Bienvenido Aquí estamos Con el tito Marco Aurelio Dándole duro Todas las cosas Están siempre mudándose Tú mismo No cesas de transformarte Y hasta un cierto punto De perecer Y lo mismo pasa En el universo Que si cambias Que no te preocupes Por nada La frase anterior La dieciocho ¿Vale? Vamos con la dieciocho Penetra en el interior De las almas De los hombres Y verás Que jueces temes Y cuáles son jueces De sí mismos Es buena frase Yo lo decía así En tono irónico Pero en realidad Es buena frase Es decir Que mires dentro De cada hombre Y veas Cuáles son los jueces Que temes Y qué hombres Son jueces De sí mismos ¿No? Entonces Podrás conocer a los hombres Mirando su alma Y cómo se juzgan A sí mismos ¿No? Entonces verás También Qué jueces temes A cuáles Qué hombres Temes que te juzguen A ti No sé si Es decir Igual temes que te juzguen Tus padres O tu mejor amigo O amiga O tu pareja ¿No? Entonces Esa sería El juez que tú temes Y Mirando el alma De los hombres También podrás ver Quienes son jueces De sí mismos Quienes son capaces De controlarse De tener Una vida Pues en armonía Por decirlo de esta manera Vamos con el 20 Conviene dejar la falta ajena Donde está Sin propalarla Sin propalarla Voy a buscar eso ¿Vale? Porque no tengo ni idea De qué significa Propalar ¿Lo sabéis? Yo no tengo ni idea Propalar Vamos a buscar en De hecho lo puedo buscar en Como tengo el word reference Lo busco ahí directamente Y ya está Tampoco voy a buscar ya Es Propa Propalar Propa Del español al inglés Propalar 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 Divulgar lo desconocido Eso significa Propalar Propa Joder con la palabrita Propalar Es divulgar lo desconocido Es una buena palabra Para utilizar en un texto Como sinónimo Para no repetir todo el rato Lo mismo Entonces Voy a volver a leer ahora Con este significado La meditación Para que la entendamos Perfectamente Dice Conviene dejar la falta ajena Donde está Sin propalarla Es decir Sin divulgarla Que la dejes ahí Que estés quietecito Muy interesante No sé 21 La cesación Joder La cesación De una actividad La suspensión Y por así decirlo La muerte De un impulso De una opinión No son mal alguno Repasa ahora Las edades de la vida Como la infancia La adolescencia La juventud La vejez También toda mutación Es aquí una muerte ¿Qué daño hay en ello? Da una mirada ahora A la vida que pasaste Bajo el poder de tu abuelo Luego bajo el de tu madre Luego bajo el de tu padre adoptivo Y a la vista De estas destrucciones Transformaciones E interrupciones Pregúntate ¿Qué mal hubo En todas ellas? Y lo mismo Acontece con el término El reposo Y la transformación De tu vida entera Preguntaros A todos ¿Qué mal hubo Con todos los cambios Que habéis tenido En vuestra vida? Que básicamente Es de lo que trata Esta meditación Más o menos 22 Recorre tú mismo Principio rector El del universo El de tu prójimo El tuyo Para conseguir un espíritu De justicia El del universo Para que reflexiones De qué conjunto eres parte El del prójimo Para saber si debes Culparte Culparle de ignorancia O de reflexión Haciéndote cargo Al mismo tiempo De que es tu pariente Sigue tu camino Pero también sigue El camino del universo Y también el camino De tu prójimo De los que están alrededor Tu camino Síguelo Para poder seguir Tus ideales Tus valores El universo Debes seguirlo Para entender Dónde estás Y también En qué lugar Te encuentras Conforme al universo Y al prójimo Pues para entender Al prójimo Y también para descubrir Que es igual a ti Y por lo tanto Que sufre Y adolece De lo mismo Que tú 23 Así como eres Uno de los miembros Que integran El cuerpo social Así conviene Que cada una De tus acciones Ocupe su lugar En la vida civil Pues cualquiera De tus acciones Que no se relacione De cerca o de lejos Con el fin común Trastorna La vida del todo Quiebra su unidad Es un sedicioso Como en el pueblo El que pretendiera Por lo que le afecta Sustraerse A esta común Armonía 24 Disputas Y juegos infantiles Son los actos De los hombres Y estos Pequeñas almas Con un cadáver Acuestas Así la realidad Puede representarnos Con más viveza La homérica Evocación De los muertos 25 Mira en cada objeto La naturaleza De su causa Y considérala Haciendo abstracción De la materia Después Determina el tiempo Que a todo más Debe durar naturalmente La sustancia Así individualizada 26 Has sufrido mil miserias Porque no te ha bastado Que la recta razón Se contentase Con la misión Correspondiente A su naturaleza Y ello es bastante Es decir Como no has seguido Los Los Caminos naturales De la razón Pues Has sufrido Mil miserias Y si no las sigues Sufrirás mil miserias Por lo tanto Con solo seguir El El camino De la razón Y de la naturaleza Dejarás de sufrir Schopenhauer No estaría de acuerdo Con esto ¿Vale? 27 Cuando otros Te vituperen O te odien O manifiesten Contra ti Sentimientos hostiles Éntrate Por sus almas Ahóndalas Y observa Quienes son Verás que no es menester Afligirte Por lo que ellos Piensan de ti Es razón Con todo Guardarles benevolencia Pues son por naturaleza Tus amigos Los mismos dioses Les favorecen De mil modos Ya por medio De sueños Ya de oráculos Y precisamente Para que alcancen Aquellas cosas Por las cuales Se desazonan Vamos Lo que se dice ahora Que al hater Ni caso ¿No? Y encima Marco Aurelio Parece ser buena persona Y dice No solo que No debes hacerles caso Sino también Debes intentar Comprenderles Tener un poquito De empatais Acabo de marcar Inglaterra Y me sienta Como una patada En el culo Es que Madre mía Yo voy con Dinamarca 28 Estas son las vueltas Orbiculares Que recorre el mundo De arriba a abajo De siglo en siglo O bien la mente Del universo Comunica cada instante Su impulso Y en este caso Acepta el resultado De su actuación O bien de una vez Tomó su iniciativa A la cual por natural Consecuencia Se sigue lo demás Y en cierto modo Los átomos O seres indivisibles En una palabra Si hay un dios Todo va bien Si todo sucede al azar No sigas tú también al azar Dentro de poco A todos nos ha de cubrir La tierra Después Ella se convertirá En otra cosa Y ésta se transformará Hasta lo infinito Y por segunda vez Se mudará a los nuevos aspectos Sin acabar jamás Al considerar Los flujos y reflujos De estas mudanzas Y alteraciones Junto con su rapidez No se sentirá más Que menosprecio Por todo lo perecedero Lo que está diciendo aquí De manera clara Es Si hay un dios No hay problema Porque ya el dios Lo controla todo Por lo tanto tú Solo te tienes que dejar llevar Pero si nuestro mundo Es llevado por el azar Como el azar Es algo incontrolable Y caótico Entre comillas ¿No? No predecible Mejor dicho Pues nosotros No debemos seguir ese azar Debemos intentar hacer Todo lo contrario Que es no seguirlo Porque así podremos Estar en armonía Con nosotros mismos Y predecir Los actos futuros Y presentes ¿No? Por eso Hay una importancia Social Psicológica Filosófica Antropológica De la existencia De Dios Más allá De los aspectos religiosos Dios existe Por muchas cosas Y con Dios Merecieron Diferentes dioses Existen Porque tienen que existir Y porque sin ellos Estaríamos en el mundo del azar Y ese mundo es peligroso ¿Vale? Y no me refiero a un Dios Como el de la iglesia Da igual El dinero también es un Dios La causa universal Como un torrente impetuoso Lo arrastra todo ¿Cuál mezquinos Son estos hombrecillos Que se dedican A los asuntos del Estado Y pretenden Obrar como filósofos Ruines despreciables? Y entonces Amigo mío Haz lo que exige De ti la naturaleza Manos a la obra Mientras haya lugar Y no te preocupes Por si te imitan No sueñes En ver establecida La república de Platón Leída en este canal Ah, luego hablamos Luego hablamos Pero yo estoy aquí Tengo puesto el de Partido de Inglaterra Y Dinamarca Y me gustaría Que ganase Dinamarca La verdad Van 1-1 Van 1-1 Están empatados Y se está acabando La primera parte Vamos a ver Qué tal va esto No sueñes En ver establecida La república de Platón Leída en este canal Antes bien Conténtate con tal Que progreses un poco Considerando Que no es poco fruto Este pequeño resultado En cuanto a hacer mudar A uno de sus principios ¿Quién lo podría? Y si no los mudan ¿Cuál es su estado Sino una esclavitud De quien se lamenta Aparentando que obedece? Ve ahora Y cítame a un Alejandro A un Filipo A un Demetrio Falereo Yo le seguiré Si han sabido Lo que la naturaleza Universal les imponía Y se gobernaron Por sí mismos Pero si fueron Meros histriones Nadie me ha condenado A imitarles Sencilla y modesta Es la profesión De la filosofía No creas Que me pague De la vana soberbia Que si Vuestros referentes Se equivocan Que no seáis sectarios Y no les sigáis Es lo que está diciendo Aquí Marco Aurelio Persona inteligente La verdad A pesar de ser estoico Que debería ser bastante Una persona calmada Pero un poquito aburrida La verdad Como todo estoico Son aburridos Todos No hay uno Que sea divertido Y me refiero A estoicos De verdad Los estoicos De verdad Los que siguen El estoicismo De verdad No hacen nada Realmente Y aquí lo que está diciendo Pero son buenas personas Eso es cierto Aquí lo que Lo que está diciendo Es eso Que no seamos sectarios Ninguno Y que si Alguno de nuestros Referentes Se equivoca Pues yo Si Si pretendo Descubrir la verdad Y tener la razón Debo de decir que no Que En esa cuestión Mi referente No tiene razón 30 Contempla Como desde lo alto La infinidad de rebaños Las innumerables ceremonias Todo género de navegación Al través de tormentas Y buen tiempo La diversidad de seres Que nacen Viven juntos Y desaparecen Imagina además La vida que vivieron otros En pasados tiempos La que se pasará Después de ti La que se vive al presente Entre pueblos extranjeros Cuantos hombres Ignoran Hasta tu nombre Cuantos lo olvidarán Muy presto Y cuantos Que ahora te elogian Te vituperarán Muy en breve Y como Ni la memoria Que se deja Ni la gloria Ni otra cosa Merecen la pena Vamos Que no busquemos Ser influencers Porque da igual todo 31 La impasibilidad Es necesaria En presencia De los acontecimientos Que provienen De causa exterior La justicia En las obras Que nacen de ti En otras palabras Los impulsos Y las acciones Deben limitarse A hacer bien A la sociedad Porque todo esto Es conforme A tu deber natural 32 Puedes cercenar Muchas cosas Superfluas Que te perturban Y que no existen Más que en tu imaginación Así Abrirás A tu espíritu Un ancho campo Con abarcar En tu pensamiento El universo entero Con traer a la memoria El tiempo infinito Con meditar La pronta transformación De cada cosa en particular Cuán breve Cuán breve espacio Media Desde su nacimiento Hasta su ruina Cuán inmenso Ha sido el que precedió A su generación Así como la eternidad Que sucederá A su disolución Si lo leo Así como todo Como si fuese Importante Adquiere mucha mayor Solemnidad ¿No? La lectura 33 Todo cuanto ves Fenecerá en un momento Y los que lo verán Fenecer Parecerán también Muy breve Perecerán también Muy en breve Y el que fallece La último de su vejez Será igual Al que murió joven 34 Piensa en qué disposición Se hallan las mentes De los hombres En qué se afanan Y qué razones Determinan su amor O su estima Piensa que pone sus almas Al desnudo Cuanta es su presunción Al querer que te perjudican Con sus críticas O al servirte Haciéndote lenguas de ti 35 Cualquier pérdida No es otra cosa Que una mutación En esto se complace La naturaleza universal Todo se hace Perfectamente Según sus planes Del mismo modo Ha sido desde la eternidad Y eternamente sucederá Bajo otras formas Análogas ¿Por qué pues? Dices que todo se hizo mal Desde el principio Que todo irá mal En lo sucesivo Y que no se ha encontrado Nunca Entre tantos dioses Una potencia capaz De corregir este desorden Sino que el mundo Está condenado A estar envuelto En perenes males 36 Observa Que la pobredumbre De la materia Que sirve de base A cada cosa Se reduce a agua Polvo Huesos Sordidez Si no Repara que son Callosidades de la tierra Los mármoles Heces de la misma El oro y la plata Que son un tejido De pelos Los vestidos Sangre La púrpura Y así Todo lo demás Asimismo Tu aliento Es algo parejo Y andará Mudándose de unos cuerpos En otros Análogos Pesado con la mutación Madre mía Que sí Que todo es una mutación Que todo son cambios Ay madre mía 37 Basta ya de esta miserable existencia Llena de murmuraciones Y falsedades ¿Por qué te turbas? ¿Qué hay en esto de extraordinario? ¿Qué te saca de juicio? Quizá la causa Examínala ¿Acaso la materia? Examínala Fuera de esto Nada más hay Pero ya es tiempo Que vuelto hacia los dioses Te hagas más sincero y mejor ¿Es lo mismo ser testigo De este espectáculo de la vida Por cien años O solo por tres? 38 Si es que alguno ha delinquido Ahí está su mal Pero tal vez No delinquió ¿Cómo, cómo? 38 Lo voy a leer otra vez Si es que alguno ha delinquido Ahí está su mal Pero tal vez No delinquió Si es que alguno ha delinquido Ahí está su mal Vale Su mal está en delinquir Pero tal vez No delinquió Su mal está en delinquir Pero él no delinquió Quizá Por lo tanto no hay mal Pero tal vez Sea malo Vale Es decir Si es que alguno ha delinquido Ahí está su mal Pero tal vez No delinquió Por lo tanto Tal vez no sea malo Joder machos Me ha gustado Uf 39 O todo cuanto dimana De una sola y misma Fuente intelectiva Se comunica al mundo Como a un solo cuerpo Y entonces No debe parte alguna Quejarse de lo hecho Ni interés del todo O bien No hay más que átomos Y entonces No será el mundo Más que desorden Y dispersión En tal caso ¿Por qué te turbas Otra vez con el que te turbas? Dirás a tu principio rector ¿Estás muerto? Corrompido? ¿Eres un bruto? ¿Un comediante? ¿Te has mezclado con los rebaños? ¿Paces? Sí que paz ¿Qué es delinquir? Hacer un delito ¿No? Cometer un delito Un acto delictivo Ser un delincuente Bueno Ser un delincuente No es el acto Que hace un delincuente Delinquir 40 O los dioses No pueden nada O pueden algo Pero si no pueden ¿Por qué le ruegas? Y si pueden ¿Por qué no le suplicas? Más bien Que te concedan El no temer nada de esto Ni desear nada de aquello El no afligirte Por nada de lo otro Antes que rogarles Que no suceda O que suceda Alguna de estas cosas Pues indudablemente Si pueden ayudar A los hombres También en esto Pueden ayudarnos Pero acaso dirás ¿Los dioses pusieron Esto en mis manos? Entonces ¿No será mejor Usarte tu poder Con plena libertad Antes que esforzarte Con servidumbre y vileza En ir tras de lo que Excede tu condición ¿Y quién te dijo Que los dioses No nos ayuden Para alcanzar también Lo que depende de nosotros? Empieza pues A suplicarles Acerca de estas cosas Y ya verás ¿Delinquir en un sistema? Si Pero es igual Eres un delincuente Es decir A ver ¿Robar un banco está bien? Si pero es un delito Porque el sistema Considera que es un delito Como vivimos en un sistema Pues tendremos que Aceptar sus reglas Otra cosa es que Las quieras romper Está claro Pero el sistema Te está diciendo Lo que es delito Entonces Delinquir es todo lo que dice Que es delito El sistema Y estoy de acuerdo contigo Y eres un delincuente Y si no quieres ser delincuente Cambia el sistema En un mundo O en un sistema Donde ser un ladrón No sea delito Los ladrones No serán delincuentes Marco Aurelio dice Que quizá no Que Lo que dice Marco Aurelio es Si es que alguno ha delinquido Ahí está su mal Es decir Lo que yo he entendido De esta frase El delincuente No es mala persona Sino el acto De delinquir Es lo malo Es decir El acto es lo malo La persona que lo ha hecho No Pero tal vez No delinquió Lo que entiendo de ahí Es que Tampoco se puede saber Si Ese acto se hizo o no Por lo tanto No existe maldad Ninguna Quizá Y hay una reflexión Que hace en la siguiente Que dice que Si puedes pedirle Ah espera Que no he acabado yo Vale Este les ruega En estos términos ¿Cómo obtendré yo La intimidad de esta mujer? Suplícales tú ¿Cómo podré yo Abstenerme de codiciar Estos favores? Otro ¿Cómo me veré libre De esta importunidad? Tú ¿De qué miedo me valdré Para no necesitar Librarme de esto? Otro Que no muera mi hijo Tú Ojalá no tiemble A la hora de perderle En suma Haz de esta guisa Tus oraciones Y observa Cuánta utilidad Te procura Si si Como molan Los emoticonos No sabéis Ni que estaban Os voy a hacer Una pregunta Muy guapa Vamos Yo la considero guapa Aquí Marco Aurelio Está diciendo lo siguiente Si te llega un dios ¿Tú qué harías? Pedirle que te dé Todo el dinero Del mundo Como deseo Me refiero Te dice Yo te concedo un deseo Y dices tú Pedirle que te dé Todo el dinero Del mundo O O Pedirle Que te quite La necesidad De tener dinero ¿Quiénes? Esas dos opciones Vale con todo Por ejemplo Pedirle que te dé Todo el amor Del mundo O pedirle Que no necesites Tener amor Para vivir Entonces Aquí lo que está diciendo Marco Aurelio Es muy interesante En vez de pedir Todo el oro Del mundo ¿Por qué no pides No necesitar el oro? Es decir No tener deseos De acumulación De dinero ¿Vosotros qué haríais? Yo tengo dudas Es que la verdad Es que es muy bueno Porque si no tienes Deseos de nada Si no tienes la necesidad La pulsión De tener dinero No te afecta El no tenerlo O el tenerlo Si pero Pega poco Dale con todo Con cualquier otra cosa Yo que sé Coches Lo que sea Da igual Porque me parece Más útil O sea Es que claro Claro Me parece más útil El no tener el deseo El decirle Al dios Este Quitame el deseo De necesitar dinero Porque entonces No me afectará El tenerlo O no tenerlo Lo mismo pasaría Con el amor Lo mismo pasaría Con cualquier otra cosa Si Te quito el deseo O la necesidad De tenerlo No te afecta Que sería más interesante Que pedir todo el dinero Del mundo O tener todo el dinero Necesario O siempre que quieras Dinero lo tengas Cualquier movida ¿Sabes? Yo creo que sí que estaría La verdad es que es muy bueno Esta dicotomía 41 Dice Epicuro Durante mi enfermedad Mis pláticas No versaban sobre Mis sufrimientos físicos Y con mis visitantes Afirma No trataba esta clase De asuntos Sino que continuaba Estudiando las cuestiones Naturales Que anteriormente Me tenían ocupado Y me dedicaba Particularmente A ver como La inteligencia Aunque participando En estos movimientos Que afectan al cuerpo Permanecía imperturbable Atendiendo a su propio bien No me preocupaba Asegura Que blasonaran Los médicos De su pretendido poder Y así mi vida Transcurría feliz Y dignamente Vamos a ver Otra palabrita Blasonar ¿Sabéis lo que significa? Tienes razón Con que el rico No tiene suficiente A ver Blasonar Es que claro Si hay palabras Que no sé lo que son Blasonar Es una conjunción Presumir En inglés Buast Vale ¿Y cómo se pronuncia Buast? Porque es una palabra Ultra rara No me jodas En inglés De Estados Unidos Buast 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 Ahí está Ahí está El word reference Es Canelita en drama Pero es que Escucha Pero es que a mí me gusta ser Jamaicano Mi niño Me gusta ser Jamaicano Mi niño Boost 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 ¿Por qué se repite esto? ¿Qué está pasando? Lo bueno Lo bueno del word reference Es que tiene Variaciones De los diferentes No sé si llamarlos Acentos Del inglés Si no Se llaman acentos ¿No? No es lo mismo El inglés De Estados Unidos Que el de Inglaterra Que el jamaicano Supongo que se llamarán Acentos Porque los ingleses De Estados Unidos No dicen Acentos ¿No? ¿Cómo decían? ¿Tomato? No Decían ¿Cuál era la palabra Esta que se ríe Todo el mundo De los británicos? Wata 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 Esa era la palabra Wata Wata Que serían Los estadounidenses De los ingleses Que dicen Agua Lo dicen De una manera Extraña Haz pues Como él Durante la enfermedad Si enfermas Y en toda otra Contingencia de la vida Porque el no separarse De la filosofía En cualquier posible suceso Y no argumentar Futilmente con el profano Cuando uno se consagra A la ciencia De la naturaleza Es precepto Como una toda secta Filosófica Lo mismo que el de Consagrarse Solo a lo que Presentemente se hiciere Y al instrumento De que se valiere Uno para ejecutarlo 42 Cuando choques Con la insolencia De alguno Pregúntate al instante Pues que Es posible acaso Que deje de haber Insolentes en este mundo No puede ser Según esto Pretendes imposibles Tienes delante de ti A uno de estos insolentes Que forzosamente Existen en el mundo Ten a mano Esta misma reflexión Si topas con un malvado Con un fe mentido O con cualquier hombre perverso Pues apenas te acuerdes De que es imposible Que esta maligna especie Falte en el mundo Empezarás a ser Más indulgente Con cada uno en particular Vamos a buscar Que coño es un fe mentido Alguien femenino ¿Creéis que será eso? Fementido Y no sé De que malo tiene Alguien femenino Es decir Fementida Que no tiene fe Que guapo ¿no? Pero escuchad Escuchar Es que Fementido Es que no tiene fe Pero también es Engañoso Falso Y fementido Fementida Es una persona Falsa Engañosa Faithless Sería Fementido Faithless False Funny Fake Funny Laia Esas serían Esas serían Las acepciones En inglés Y por qué las digo Así en inglés Porque es el World Reference Estoy buscando ahí Todos los significados Para no abrir La RAE Asimismo Ayuda mucho El que pienses Enseguida Con qué género De virtud Ha dotado La naturaleza Al hombre Para evitar El vicio Ajeno Que ella Nos ha dado A manera De antídoto Para frenar La ingratitud La mansedumbre Y contra otro Defecto Otra virtud Peculiar Y en suma Siempre tienes En tu mano Lo instruir Al que se desencamina Puesto que Todo pecador Es un hombre Que hierra El blanco Propuesto Y se extravía Vale Y por lo demás Qué mal te hizo No hallarás Que uno solo De estos hombres Contra quienes te enojas Te haya causado Un daño tal Que por ello Tu inteligencia Debiese empeorar Y tu mal Y tu perjuicio Tienen ahí Todo su fundamento Más ¿Qué hay de malvado Y extraño En que un necio Obre como necio? Cosa cierta Hostia Mira tú Que con mayor razón No debas acusarte A ti mismo Por no haber previsto Que este tal Podía cometer esta falta Y más Teniendo tus motivos Suministrados Por la inteligencia Para imaginarte Que era probable Que este hombre Cometiera tal delito Pero olvidado de esto Te maravillas Si ha delinquido Y sobre todo Cuando vituperes A un hombre Por su deslealtad E ingratitud Dirige la mente A ti mismo Porque es tuya Evidentemente la culpa Si has creído Que este hombre Que tenía tal disposición Guardaría fidelidad O si al hacerle una gracia No se la hacías Con el único fin De favorecerle Ni de manera Que solo en tu mera acción Recogieras todo el fruto apetecido Pues ¿Qué más quieres Al beneficiar a un hombre? No te basta No te basta sencillamente El haber obrado Conforme a la naturaleza Sino que además Ambicionas recompensa Esto viene a ser Como si el ojo Exigiera algún premio Porque ve Y los pies Porque caminan Que así como Estos miembros Fueron hechos Para ejercer Su función peculiar ¿Qué tiene el premio Correspondiente En el mero ejercicio De su constitución? Así también el hombre Bienhechor por naturaleza Si hace algún bien O simplemente Coopera en las cosas Ventajosas Cumple con el fin Porque fue creado Y en ello Recibe su galardón Y aquí termina El libro 9 Y ahora empezaremos Con el 10 Pero antes Bebo agua Enciendo el aire Porque ya se está Haciendo calor Y ya empieza La segunda parte También del partido Pero muy buena reflexión La última Que nos ha hecho Que nos ha hecho Marco Aurelio Vamos a ver Marco Aurelio nos está diciendo Si ves a un tonto Lo que te puedes esperar De un tonto Son tonterías Por lo tanto Que no te sorprenda Que la saga Entonces no te turbes No te sulfures No te enfades Porque un tonto Hace eso Tonterías Segunda cuestión Que también nos dice Si haces el bien Como el bien Es una cosa natural De los hombres El bien y la cooperación ¿Por qué ibas a tener Que esperar Una recompensa Por haber hecho el bien A otra persona? Está hablando De altruismo Está hablando De empatía De tener De ayudar a los demás Y todo esto Y no esperar Nada a cambio Y lo compara Con un ojo O un pie Y dice Es que el ojo Espera que le Que le des una recompensa Por hacer su trabajo Que es ver O es que los pies Esperan una recompensa Por hacer su trabajo Que es caminar Andar Correr No, ¿verdad? Pues tú tampoco Esperes por hacer Lo que es natural Que es ayudar a los demás No esperes recompensa ¿No? Voy a darle al aire Así que si se escucha Un ruidito así Suavecito Es el aire Creo que no se escucha mucho Pero bueno Ahora se escuchará Viéndose y tal Está puesto a mínima potencia Para que tampoco Haga mucho ruido Pero Un traguito de agua Vale Estamos Vale Vamos con el capítulo 10 Vamos a ver Con el libro 10 De las meditaciones De Marco Aurelios El tito Aurelio Que nos medita Y nos deja Tolokis Meditación número 1 ¿Vale? Del libro 10 ¿Llegarás a ser algún día Alma mía Buena Recta Uniforme Desnuda Más patente a todos Que el cuerpo que te envuelve? ¿Empezarás a complacerte En la benevolencia Y el amor para con todo? ¿Te hallarás satisfecha alguna vez? Sin necesidad de nada Sin ansias Sin codiciar cosa alguna Animada Ni inanimada Para goce de tus placeres Sin desear una prórroga Para disfrutarlos Más tiempo Ni otro lugar Otra región U otro clima Más benigno Ni una sociedad Más adaptada A tu Eño Joder macho con las palabras Me estoy cansando ya Eño ¿Qué es el Eño? Sin H ¿Vale? Eño Querido World Reference Para mí eres como la RAE Vamos a ver Eño No, Eño No existe Lo tengo que buscar en la RAE Por favor Ah, pues Eño RAE Pues no me parece nada Igual está mal escrito en el libro No sé Eño No tengo ni idea Adaptada a tu Eño ¿Igual será tu Eño? No lo sé Antes bien Te contentarás con tu presente situación Tendrás gusto en cuanto te acontece ahora Te persuadirás a ti misma De que todo te va bien Y de que todo viene de la mano de los dioses Y asimismo Que será bueno cuanto a ellos Plugiere Plugiere Joder Plugiere Cuando ellos Plugiere Y cuando dispensaren en lo futuro Para la seguridad de aquel ser perfecto Bueno, justo y bello Que todo lo engendra Que contiene Rodea y abraza Todos los cuerpos Para convertirlos Una vez disueltos En otros semejantes Vendrás Vendrás en fin A ser tal Que puedas convivir en la ciudad común De los dioses y los hombres Sin elevar ni una mínima queja Contra ellos Y sin dar pie A que te condenen Dice que es una diosa griega Igual significa Horror Voy a leer la frase Gracias Peca poco Por eso Voy a leer la frase A ver si Te hallarás satisfecha alguna vez Sin necesidad de nada Sin ansias Sin codiciar Cosa alguna animada Ni inanimada Para goce de tus placeres Sin desear una prórroga Para disfrutarlos más tiempo Ni otro lugar Otra región U otro clima más benigno Ni una sociedad Más adaptada A tu eño Dice Ni una sociedad Más adaptada A tu eño Y ahora voy a buscar Pluggiere Que raro De cojones Esa palabra también Que supongo Pues era de plugir Me sale el pulguero Aquí El directo de la RAE Madre mía Pero bueno Es que A ver Es normal Cuando no te sabes una palabra Buscarla Yo creo que estaba bien Pluggiera O pluggiere Junto a las formas Placio Placiera O placiese Y placiere Perviven en el uso literario actual Con intención Arcaizante Las formas Plugo Pluggiera O plugiese Y plugiere Generales en el español medieval Y clásico Como os quedáis A Dios mismo Plugo Preservarle Para mayores destinos Es decir Que es del verbo Plugo O plugir ¿No? ¿Plugir? ¿Será? Sí, porque es plugo Plugir Es del verbo Plugir No existe el verbo Plugir Plugo RAE Si lo que no quiero saber Lo que es Quiero saber Qué significa Placer Pues muy bien El placer Yo qué sé Ya me estoy volviendo loco Ya buscando palabritas Madre mía Yo he vinido a leer de filosofía No a ser un diccionario andante Vamos con la 2 Observa lo que exige de ti Tu naturaleza En cuanto te gobierna simplemente Como sola naturaleza Después hazlo y sométete de buen grado A no ser que redunde en daño de tu naturaleza En cuanto es ella sensitiva Acto seguido Debes observar lo que exige tu naturaleza Considerada como sensitiva Y acéptalo íntegramente Si es que no ha de seguirse Menos cabo a tu naturaleza En cuanto es racional Pero lo racional es inmediatamente lo sociable Valiéndote pues de estas reglas No te des cuidado por otra pesquisa 3 Todo lo que acontece Sucede en tal conformidad Que eres naturalmente capaz de aguantarlo O naturalmente incapaz de aguantarlo Ahora bien Si te acontece algo que sea sombre para soportarlo No te irrites Antes bien Sopórtalo según la medida de tus fuerzas Si por el contrario Es algo que no eres capaz de soportar naturalmente No te irrites tampoco Pues acabaría por consumirte Con todo Ten presente que estás dotado De una virtud natural Para sobrellevar todo lo que tu opinión Puede presentar como soportable Y llevadero Juzgando que tu interés O tu deber Te lo impone Casi marca otra vez Dinamarca Qué pena Cuatro Si se desvía a tu prójimo Enséñale amigablemente Y hazle ver su negligencia Pero si eres incapaz de reducirlo Échate a ti mismo la culpa O ni a ti mismo te culpes Que se decida ¿no? También un poco marca Aurelio Dice no Échate la culpa O no te culpes Hombre Pues dime lo que tengo que hacer Por favor Cinco Todo lo que te acontezca Esto mismo estaba dispuesto Desde la eternidad Y la concatenación íntima De las causas Enlazaba ya Desde el principio Tu existencia Con aquel acontecimiento Es decir No hay azar No existe el libre albedrío Que propone El cristianismo Sino que Existe el destino Por lo tanto Todas las cosas que hacemos Ya están Predestini Predest Predest Predestino Predestino No lo voy a decir bien No me va a salir No me sale La culpa es de Schrödinger Sí Predestinadas Toma Que no estoy sufriendo aquí De tontería Pues las cosas están Predestinadas de antes Seis O bien se admitan Los átomos o la naturaleza Demos por asentado Primeramente Que soy una parte Del universo Regido por la naturaleza En segundo lugar Que tengo una cierta relación Íntima Con las otras partes Que tienen mi mismo origen Ya que acordándome De estas verdades No me avendré mal En cuanto me considere Una parte Con cosa alguna De las dispensadas Por el universo Pues no es nocivo A la parte Lo que contribuye Al bien del todo Ni el todo Contiene algo Que no redunde En su propia utilidad Y siendo esto Común a todas Las naturalezas La naturaleza Del mundo Posee además El privilegio De no verse Precisada Por ninguna Causa exterior A producir Cosa Que le sea Perjudicial ¿Quién es el top Del estoicismo? Seneca Seneca Habrá que leer Algún día Seneca No sé por qué Estoy diciendo esto Pero estaba pensando En Seneca Acordándome pues De que soy una parte De un tal universo Aceptaré gustoso Todo lo que suceda Y en cuanto me considero En estrecha relación Con las otras partes Que son de mi mismo Linaje No ejecutaré Nada contrario A la colectividad Esto será un comuniste Antes bien Miraré por mis semejantes Dirigiré todos mis esfuerzos Hacia lo que conduce Al bien común Y me retraeré De lo que suponga Este fin Obrando fielmente así Fuerza será Que mi vida Tenga un curso feliz No de otro modo Te imaginarías La próspera vida De un ciudadano Que se anticipase A ejecutar Las acciones convenientes A sus conciudadanos Y aceptase de grado La parte Que le destine La ciudad Aquí bueno Está diciendo Que hay que luchar Por el bien común Y tal y cual Y lo que me resulta Bastante gracioso Es que mucha de esta Filosofía estoica Se utiliza de manera Barata Torticera Y mal En cuestiones En cuestiones De estas motivacionales Económicas Y demás Ahí está Ahí está Se está poniendo De muda Pero se está poniendo De muda De muda Pero que me pasa Se está poniendo De moda Pero sobre todo En sitios así Liberales Y demás Que si lees A Marco Aurelio A los liberales Pues Les mandaría A tomar por culo Echando hostias Porque no luchan Por el bien común 7 Es forzoso Que perezcan Las partes del universo Aquellas digo Que se contienen En el ámbito del mundo Y entiéndase aquí Perecer En el sentido De alterarse Es decir De modificarse Digo que si esto Es para ellas Un mal Y una necesidad No estaría bien Regido el universo Puesto que sus partes Se alterarían Y se hallarían De mil modos Dispuestas para su ruina ¿Acaso la misma naturaleza Habrá intentado Tratar mal A sus propias partes? Crearlas tales Que no solo pudieran Caer en el mal Sino que estuvieran Por necesidad Hundidas en el mal O bien le han salido así Sin que ella lo advirtiera Una y otra hipótesis Son inverosímiles Pero si alguno Renunciando a la intervención De la naturaleza Explicase Este estado De cosas Por la razón De su misma Condición Sería ridículo Decir Que la constitución De las partes del todo Consiste en transformarse Y al mismo tiempo Se maravillase O se enojase Por ello Como de cosa Acaecida Contra el orden De la naturaleza Sobre todo Siendo el resultado De esta disolución La liberación De los mismos elementos De que consta Cada ser Pues O se trata De una dispersión De los átomos De que estaba compuesto O de una transformación De la parte sólida En tierra De la volátil En aire De manera que También estos elementos Sean restituidos A la razón original Del universo Bien haya de perecer Este periódicamente Por el fuego O deba renovarse Con una serie Perpetua De sucesiones No te imagines Empero Que las partes sólidas Y volátiles Hayan durado En cada ser Desde su generación Pues todo esto Se le incorporó Desde ayer O anteayer Por medio De los alimentos Y la respiración Del aire Así es lo que se adquirió Luego lo que se transforma No lo que la madre Dio a luz Y aun supuesto Que la personalidad Te una Estrechamente A tu primera condición Juzgo Que nada Obstará A cuanto acabo De decir Una de las cosas Del estoicismo Es renunciar A las riquezas Claro Pero yo ahí te diría Según dice Marco Aurelio Si hacerme rico Beneficia Al bien común Por lo tanto Estoy siguiendo Los pasos De la naturaleza No sé si me explico ¿Sabes? Es decir Que renuncies A la riqueza Siempre y cuando No afecta Al bien común El que renuncies A tus riquezas Lo más importante Realmente del estoicismo No es el individuo No nos equivoquemos Lo más importante Es la armonía Del conjunto De las partes De los individuos Entendidos como seres Que se Se Que forman Parte de un grupo De un todo Y que ese todo Debe estar en armonía Porque Todas sus partes Lo están Pero no es que Sus partes Estén en armonía Para ellas mismas Sino que Tú no estás En armonía Porque así Te sentirás tú bien Sino porque Harás muy bien Al conjunto Y si todos Estamos en armonía Y entonces El conjunto Estará en armonía Y todos nosotros Se supone que estaremos Felices O estaremos En En la apatía Entendiéndose como la paz Apatía Sería Escrito en griego Entonces Más que No buscar La riqueza O tal Creo que Lo que Marco Aurelio Dice Y el estoicismo Plantea Es que Las riquezas Como suelen Turbar Esa armonía Es mejor No acercarse A ellas Pero no por sí solas Van a Van a ser malas Si las riquezas Sirven para Conseguir la armonía La armonía Del grupo Pues Pues Son necesarias No sé si me explico Pero Según llevamos leyendo A Marco Aurelio De lo que menos se preocupa Es del individuo Es decir Casi todo Lo Lo basa En cuanto a La relación del individuo Con los demás Con la sociedad En la que vive Etcétera Etcétera Y creo que es muy interesante Por eso decía Lo de los liberales Y tal Ocho Luego que tú mismo Hubieres adquirido Los nombres de Bueno Circunspecto Veraz Prudente Condescendiente Noble Mira bien No tengas que mudar Nunca de nombre Y si perdieres Estos dictados Vuelve al punto A recobrarlos Pero ten presente Que el nombre de prudente Quería significarte La exacta inteligencia Y esmerada atención En cada cosa El de condescendiente La deliberada Aceptación De los acontecimientos Que dispensa La naturaleza universal El de noble La victoria De la parte racional Sobre los movimientos Suaves o violentos De la carne Sobre la gloria vana La muerte Y cosas parejas Si te conservas En la posesión De estos títulos Sin anhelar Que los otros Forzosamente Te llamen con ellos Serás otro hombre Y te adquirirás Otro género de vida Porque en realidad El querer permanecer Aún tal cual has sido Hasta aquí Viviendo aturdido Y mancillado En una tal existencia Es propio De un ser vulgar Excesivamente enamorado De la vida Y parecido A estos bestiarios Que en medio Devorados por las fieras Cubiertos de heridas Y cieno Piden con insistencia Que los reserven Hasta el día siguiente Para ser otra vez Echados a las mismas Garras Y a las mismas Mordeduras Procura Pues adquirir Estos pocos nombres Y si en ellos Puedes aguantarte firme Permanece constante Como quien has sido Transportado A las islas Afortunadas Mas si conocieres Que te va faltando El ánimo Que no los dominas Busca confiadamente Un rincón Donde puedas controlarlos O bien Abandona de una vez La vida Sin despecho Con sencillez Independencia Y modestia Ejecutarás Con ello Siquiera Esta sola prueza En la vida La de salirte Así del mundo Con todo Para ayudarte A recordar Estos nombres Te servirá mucho La frecuente memoria De los dioses No quieren estos Ser adulados Sino que todos Los seres racionales Se les hagan semejantes Que la higuera Cumpla la función Propia de la higuera El perro La del perro La abeja La de la abeja El hombre La del hombre Vamos con la nueve La farsa de la vida La guerra El temor El estupor La servidumbre Irán borrando de ti De día en día Aquellos principios sagrados Que tus estudios Sobre la naturaleza Te dan a entender Y que respetas Hondamente Conviene pues Que en todo Veas y obres De manera que lleves A feliz término Los asuntos Que las circunstancias Originan Y simultáneamente Lleves la teoría A la práctica Conservando Sin ostentación Pero también Sin disimulo La propia satisfacción Que da la ciencia En cada caso particular Cuando en efecto Hallarás gusto En la sinceridad Cuando en la gravedad Cuando en adquirir El conocimiento De cada objeto particular Entendiendo Cuál es su esencia Qué lugar ocupa En el mundo Cuánto tiempo Le otorgó la naturaleza Qué elementos Lo integran A quiénes Puede caber en suerte Quiénes pueden Darlo O arrebatarlo Vamos con la diez La araña Queda muy ufana Tras haber cazado Una mosca Este hombre Una liebre El otro Habiendo pescado Un arenque Con el anzuelo El otro Cogiendo unos jabalíes El otro Unos osos El otro Sármatas Que es un sármata ¿Acaso no reputarás A todos esos Por unos saltadores Si examinares Atentamente Esos principios morales Voy a ver Qué es un sármata Vamos a ver Es un pueblo germánico Asentado entre el Bístura Y el Bóloga Contra el cual lucharon Reiteradamente Las legiones De Marco Aurelio Interesante Todo esto Once Al ver que todas las cosas Se transforman Las unas en las otras Adquiere un método Para examinarlo Dedícate constantemente A esto Y ejercítate En semejante punto De meditación Pues nada conduce Tanto al logro De la magnanimidad Considerando que Cuanto antes Deberá desamparar Todas las cosas Partiéndose de sus semejantes Se despojará El hombre de su cuerpo Y se entregará Eternamente a la justicia En cuanto por sí mismo Realiza Y a la naturaleza universal En cuanto le acontece No le vendrá El pensamiento ¿Qué dirá el otro? ¿Qué opinión tendrá de él? ¿Qué pensará contra él? Viviendo satisfecho Con estas dos cosas Con realizar rectamente Lo que tuviera entre manos Y con abrazar cariñosamente Lo que le cubriera en suerte Dejando de lado Todas sus ocupaciones Y cuidados No quiero otra cosa más Que ir siempre Derechamente En pos de la ley Y seguir a Dios Que guía siempre Por un camino recto Hay que seguir a Dios Siempre 12. ¿A qué la sospecha Teniendo a mano Los medios de averiguar Lo que debes hacer? Si lo descubres claramente Camina en esta dirección De buen ánimo Sin volver la vista atrás Si no llegas a discernirlo Haz alto ahí Y echa mano De los más sabios consejeros Si otros obstáculos Se oponen a tu intento Procura avanzar Según las circunstancias presentes Guiando con reflexión Tus determinaciones Sin desviarte De lo que te pareciera justo Que nada hay mejor Que mantenerse en ello Evitando las frecuentes caídas Pero cuán tranquilo es Y al mismo tiempo Flexible en su marcha Cuán alegre y moderado El hombre Que sigue en todo A la razón 13. Así que despiertes Fórmulate esta pregunta ¿Por ventura Corre a tu cuidado Que otro ejecute Acciones justas y buenas? Te será indiferente ¿Acaso has olvidado De qué modo Estos mismos Que se engallan Tanto en alabar Y vituperar a los otros Se comportan en la cama En la mesa ¿Qué acciones cometen? ¿Qué cosas evitan O pretenden? ¿Cuáles roban Por engaño o violencia? No con las manos Y los pies Sino con su parte Más respetable De la cual nacen Siempre que se quiera La fe El pudor La sinceridad La ley Y el buen genio 14. A la naturaleza Que todo lo dispensa Y todo lo recobra Dice el hombre Instruido y moderado Dame lo que quieras Toma lo que quieras Y no dice esto Con altanería Antes bien Solo con ánimo rendido Y benévolo Hacia ella 15. Poco es el tiempo Que te resta de vida Joder que Vaya Que Que majo El Marco Aurelio Imagínate Te encuentras con él ¿Qué tal amigo? ¿Cuánto tiempo Sin vernos? Eh Poco es el tiempo Que te resta de vida Y se va ¿Sabes? Hace Venga Y tú Ah Gracias Vívelo como si tallares En la montaña Que lo mismo da vivir aquí Que vivir ahí Con tal de que en todas partes Viva uno en el mundo Como en su ciudad Haz ver a los hombres Hazles reconocer en ti A un varón Que vive de veras Según la naturaleza Si ellos no pueden soportarte Dente muerte Más vale morir Que vivir como ellos ¿Cuál era la esperanza de vida En esa época? Voy a ver Cuánto vivió Marco Aurelio Y tomaremos eso como media ¿Qué te parece? Porque supongo que es 30 años Supongo Pero vamos A ver ¿Me puedes decir cuándo murió? Por favor Nacido en el 121 después de Cristo Wow Muerto en el 180 después de Cristo Ya pues aún vivió para la época ¿Eh? Marco Aurelio Hostia 59 anicos vivió Y lo mataron Que murió de peste Murió de peste No murió de manera natural Murió de peste A los 59 anicos Está bien ¿no? Está bien Está bien No lo podemos tomar como media Pero estarían por los 30 35 años Por ahí Por eso hay mucha gente Que dice Hostia A mí me ha pasado De esto de Bernini Hizo sus Sus esculturas Y su Y su movida arquitectónica Con 20 años Si es un buen argumento Para hacer el caso Tienes razón Tienes razón O cuando dicen Da Vinci con 20 años Ya pintó no sé qué O el otro con 20 años Ya hizo no sé cuántas Si claro Pero es que llegaban a los 30 Si con 20 años No haces cosas ¿Cuándo las vas a hacer? ¿Sabes? No es lo mismo Fijarte en el pasado En estas cosas Claro Marco Aurelio Seguramente Con 15 años Ya había matado A 20 hombres Había ganado 15 guerras Y Yo qué sé Y se había Hecho el amor Con 15.000 mujeres Pero claro Si tienes una esperanza De vida de 30 años Pues Si con 15 años No haces eso ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé si me explico Ahora Como casi llegamos A los 100 Las cosas se dilatan Y se dilatan Pues Hacer el amor Con 50 años Y ya está Tampoco va a sacar el mundo Existe la Viagra Y ya por donde iba Por aquí Vale 16 No discutas ya más En adelante Lo que debe ser El hombre de bien Si no procuras serlo Realmente Interesante A ver A ver Sí, sí Claro, sí Le damos Demasiada Pero bueno Es normal También Porque piensas que El tiempo se acaba No sé Que la vida también Es el hoy Porque mañana No sabés Si vas a estar vivo Así que 17 Represéntate sin cesar El todo de una eternidad Y el todo de la sustancia Y que todos los seres particulares No son Por lo respectivo a la sustancia Más que un grano de mijo Por lo tocante a la duración Una vuelta de trépalo 18 Prestando atención A cada uno de los seres Que se presenta Observa Como Ya se disuelve O como Ya se transforma Por la corrupción O por la dispersión Mira Como parecen Haber nacido Tan solo para perecer Otra vez con la muerte Por favor 19 Mira que vienen Mira que vienen A ser los hombres Cuando comen Cuando duermen Cuando cumplen acceso ¿A qué se referirá? Cuando cumplen acceso Cuando se encogen Para la deposición Es decir Que los mires cagar O cuando ejecutan Otras funciones De esta índole Observa luego Lo que son Dándose aires de importancia Engriéndose Encolerizándose Humillando a los otros Con su superioridad A cuantos Poco a Estaban sujetos Y con qué miras A qué vendrán A reducirse Muy en breve Es decir Que veas Que te gusta Cristiano Ronaldo Cuando lo veas cagar Te gustará menos Compañero Esto es lo que está diciendo Aquí El tito Marco Aurelio Me ha hecho gracia esto Pero es lo que está diciendo 20 Es útil a cada uno Lo que le dispensa La naturaleza universal Y le es útil Cuando ella lo dispensa Vale Fácil Y sencillo 21 La tierra Desea la lluvia Desea lo mismo El venerable Éter También el mundo Desea poner en obra Lo que debe acontecerle Digo pues Al mundo Yo quiero Lo que tú quieres ¿Acaso no se dice esto Igualmente de una cosa Que desea llegar a ser? Van uno Uno El partido Y han Creo que han expulsado A un danés Por una falta Con roja Creo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No lo sé Pero vamos Siguen empate Pero Inglaterra Está presionando mucho También lo digo Ese paradón del portero Madre Me hago comentarista De partidos O si Sterling La mete No sé qué Mount Centra O el portero Que no sé cómo se llama El número uno Que es el portero La para 22 O bien has de vivir Siempre aquí Y entonces ya estás Hecho a esta vida O bien te alejas Y esto es lo que querías O bien te mueres Y ya has cumplido tu misión Madre mía Fuera de esto Nada más hay Así pues Prosigue de buen ánimo Está sufriendo mucho Dinamarca 23 Ten siempre Por cosa evidente Que lo mismo es el campo Que cualquier otro lugar Y observa Como todas las cosas Son idénticas aquí Como en el campo En la montaña En la orilla del mar O donde te viniera en gana Así comprenderás mejor Cuán cierto es lo que Platón dice Al comparar reyes y pastores Lo mismo se vive Encerrándose en un cercado En la montaña Y ordeñando El rebaño Balador Que no importa Donde estés Que ha pitado Penalti Una falta muy peligrosa Penalti Penalti Creo Deja de ponerme Repeticiones Por favor Ha estado Estaba utilizando El VAR 24 ¿Qué es para mí actualmente Mi príncipe rector? ¿En qué estado lo tengo ahora? ¿Qué uso hago de él en este momento? ¿Estará acaso falto de inteligencia? ¿Por ventura Separado o desarraigado De la comunidad? ¿O quizá tan íntimamente Adherido y mezclado Con la carne Que participe de sus movimientos? No ha sido penalti El VAR ha dicho que no 25 El que huye de su señor Es un desertor Pero la ley Es nuestro señor Luego el que traspasa La ley Es un desertor Igualmente El hombre que se aflige O se irrita O teme Demuestra que no quisiera Que hubiese sido hecho O que se haga O que vaya a hacerse algo De lo que ordena El administrador universal El cual es la misma ley Que reparte a cada uno Lo que le corresponde Por tanto El que teme Se aflige O se irrita Es un desertor Sois todos unos desertores Porque os afligís Y os irritáis Siempre Todos los días 26 Ausentando El que depositó Un germen En la matriz Interviene luego Otra causa Construye y perfecciona El feto ¿Qué? ¿Qué efecto De causa tan vil? Ahora se la alimenta Ya por el esófago Pero Pero Me ha volado a la cabeza Pero que descripción Más extraña Vamos a ver Ausentado El que depositó Un germen En la matriz Me gusta mucho Esto Se refiere al semen Al esperma Interviene Luego Otra causa Construye Y perfecciona El feto ¿Qué efecto De causa Tan vil? Ahora se la alimenta Ya por el esófago Parece Un poema Esto Después Interviniendo Otra causa Produce en el embrión La sensibilidad El movimiento En una palabra La vida La fuerza Y tantas otras maravillas Contempla estos fenómenos Que se realizan En tan secretos Arcanos Y observa su virtud Productiva De la misma manera Como miramos La fuerza que inclina Y levanta los cuerpos No con los ojos materiales Pero no por eso Con menos claridad 27 Considera constantemente Que todas cuantas cosas Existen ahora Han sido idénticas En el pasado Y considera Que se repetirán En lo futuro El 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 ciclo Del eterno retorno Ponte a la vista Los dramas Enteros Y las escenas Semejantes Que conoces Por tu propia experiencia O por antiguos relatos Como es decir Toda la corte de Adriano Toda la corte de Augusto Toda la corte de Filipo De Alejandro De Creso Todos estos Espectáculos Se asemejan Solamente eran distintos Los personajes Es decir Que en el futuro En el pasado Seguramente Habría gente Como nosotros Yo streameando Vosotros al otro lado Pero Simplemente Diferentes a nosotros Igual Yo era rubio Y alto Y fuerte Y ahora Pues estoy malamente 28 Imaginate Que todo aquel Que se aflige Por cualquier suceso O lo recibe De mal talante Se parece al cochinillo Que llevado al matadero Cocea y gruña Lo mismo hace el hombre Que echado sobre un escaño A solas y taciturno Llora a estas cadenas Que nos atan Considera también Que solo al ser racional Se le dio la facultad De acomodarse De buen grado A los acontecimientos Y que el seguirlos Comprender que el otro Obró por fuerza ¿Qué otra cosa Pudo hacer? Tú Si te fuere posible Procura librarte De esta sujeción Vamos con el 31 Viendo a satirón Supongo que de ahí Viendo a satirón Imagínate ver a un socrático Como eútico o himeno Viendo a úfrates Ideate ver a eutiquión o silbano Madre mía Para llamarte eutiquión Viendo al cifrón Represéntate ver a tropeoforo Joder Viendo a genofonte Piensa ver a critón o severo Luego volviendo sobre ti mismo Represéntate a alguno de los césares Imaginándote en cada uno Otro semejante Se te ocurrirá luego preguntar ¿En dónde paran ahora aquellos? ¿En ninguna parte? ¿O no se sabe dónde? De esta suerte Verás sin cesar Que las cosas humanas No son más que humo y nada Particularmente si reflexionares Al mismo tiempo Que lo que una vez desaparece No volverá ya más Por la eternidad ¿A qué pues inquietarte? ¿Por qué no te contentas Con terminar ese poco de tiempo decorosamente? ¿Qué materia tan fundamental Te dejas perder? Pues ¿Qué otra cosa es esto Sino ejercicio de la razón Que ha visto exactamente Según la ciencia de la naturaleza Las vicisitudes de la vida? Según esto Persiste en estas consideraciones Hasta que las hayas asimilado Así como un estómago robusto Asimila todo género de alimento Como el fuego ardiente Convierte en llama y resplandor Todo cuanto la arrojares Voy a ver agua Porque ya Quedan 10 minutos Y sigue el empate Esto es información deportiva Fundamental Fundamental Los fueguitos Fueguitos ¿Cómo son los fueguitos? ¿Tienen gafas? Si no Es que los veo en pequeñito Glitch Lit Se llama ¡Cómo molan! Vamos con el 32 Cuida que ninguno pueda decir De ti con verdad Que no eres hombre sencillo O bueno Cuidado con eso Antes bien Que se engañe Quien pensare de ti Algunas de estas cosas Esto depende totalmente de ti Porque quien te impide El ser bueno y sincero Forma el juicio De que no te conviene vivir Si no eres así Pues la razón no dicta Que debas vivir Siendo de otra manera Dale, dale Emocionate hombre Emocionate Porque es por el bien común Así que a Marco Aurelio Te deja 33 ¿Qué es lo que con más acierto Se puede hacer o decir Acerca de esta materia? A la verdad Sea lo que fuere Es posible decirlo o hacerlo Y no pretextes Que te lo impidan No dejarás de lamentarte Antes de haber experimentado Que así como los voluptuosos Se entregan a la molicia Tú debes En cualquier contratiempo Y circunstancia ocurrente Cumplir con los oficios propios De la condición humana Porque debes servirte De complacencia Toda actividad Que te es posible Desplegar según tu propia naturaleza En la inteligencia Que doquiera Te es permitido Como escribe este señor Y como está traducido Que parece esto medieval Macho Pues no se da al cilindro La propiedad de seguir En todas partes Su propio impulso Ni al agua Ni al fuego Ni a otra cosa alguna Que sea regida Por una naturaleza O un alma Irracional Muchos En realidad Son los obstáculos Que las contienen Y se les oponen Pero el espíritu Y la razón Pueden pasar por Sobre todo Impedimento Conforme a sus aptitudes Naturales Y a su voluntad Poniéndote delante De los ojos Esta facultad Gracias a la cual La razón Podrá pasar por encima De todo obstáculo Así como el fuego sube La piedra desciende El cilindro rueda Por un plano inclinado No inquieras ya otra cosa Porque todos los demás obstáculos O bien Atañen a tu cuerpo A ese cadáver Animado O son de por sí Tales Que sin una falsa ilusión Y relajamiento De la razón misma No le lastiman Ni le hacen El más mínimo daño De no ser así Al momento Se haría peor Quien los padeciese Puesto que En tratándose De todos los otros seres Diversamente creados Cualquier daño Sobrevenga a uno de ellos Con esto solo Ya empeora El que lo recibe En el caso presente Por el contrario Si así pudiese decirse Se mejora el hombre Y es más digno de alabanza Haciendo buen uso De las adversidades En suma Acuérdate De lo que no perjudica A la ciudad No perjudica Tampoco a su ciudad A lo natural Y nada perjudica A la ciudad Que no perjudica Que no perjudique A la ley Luego lo que no perjudica A la ley No causa detrimento A la ciudad Ni al ciudadano Hay que respetar La ley Es el imperio De la ley Viva la ley Viva la ley Eso es lo que dice Todo ese párrafo ¿Vale? 34 Al hombre En quien han hecho Milla Los verdaderos principios De la filosofía Basta con la menor palabra Y la más vulgar Para recordarle Que permanezca libre De inquietud y temor Estas por ejemplo Al árbol Arranca el viento Las hojas Y con ellas tapiza la tierra Así las generaciones humanas ¿Vale? Y en realidad Hojas Son tus hijos Perfecto Lo había pillado yo Mi cabeza va bien Hojas Hojas Estos seres que Convencidos de su crédito Te aclaman Y te glorifican O por el contrario Te maldicen Si es que en secreto No te censuran Y motejan Hojas Igualmente Los que transmitirán Tu fama A la posteridad Todo eso Restituyelo La primavera Después lo echa Lo echa por tierra El viento Luego Nuevas floraciones Ocupan el lugar De las precedentes Una duración momentánea Es lo que tienen en común Todas las cosas Pero tú las huyes Y pretendes todas Como si fueran eternas Muy en breve Se te cerrarán los ojos Y otro En fin Llorará la muerte De aquel que te habrá Llevado al sepulcro 35 El ojo sano Debe ver todo lo visible Y no decir Solo quiero ver lo verde Que esto es propio Del hombre afectado De oftalmía También es neces Y también el Del que fumó marihuana Jaja El chiste También es necesario Que el oído Y el olfato sano Se estén prontos A percibir cualquier sonido Y olor Y el estómago robusto No menos debe estar dispuesto A todo género de alimentos Que lo está la muela Para moler cuanto le echen Así también Una inteligencia sana Debe estar dispuesta A recibir todo lo que le suceda Pero la que dijere Yo quiero la salud De mis hijos Y alábenme Todo cuanto haga Será muy parecida Al ojo Que exige solo lo verde Y al que Fuma marihuana Que también lo exige Y al diente Que quiere únicamente Lo tierno Muy interesante esto Y me estoy cambiando Así de posturas Para estar más cómodo 36 Nadie es tan afortunado Que en su última hora No tenga a su lado Quien se alegre Del triste acontecimiento Bueno No sé si eso es cierto Para todo el mundo Si era hombre virtuoso Y sabio Al cabo no dejará De haber quien diga Para sus adentros ¿Va a dejarnos respirar? Al fin este pedante En realidad Con ninguno de nosotros Era demasiado severo Pero yo notaba Que nos reprendía en silencio Esto pues Se dice del hombre virtuoso Que por lo que respecta A otros A nosotros ¿Cuántas otras razones Hay para que no pocos Deseen verse libres De nuestra compañía? Si piensas en esto Estando para morir Partirías más fácilmente Gracias a estas reflexiones Parto de la vida En tales circunstancias Que hasta mis compañeros Que me han costado Tantos afanes Ruegos y cuitas Son los primeros En desear que me salga Esperando recibir Con mi muerte Algún alivio Buenos amigos Madre mía ¿Por qué parecer entonces El mantenerse aquí Por más tiempo? ¿Por qué apetecer? Perdón ¿Entonces El mantenerse aquí Por más tiempo? Con todo No por eso Partas con sentimientos Menos benignos Para con ellos Antes bien Fiel siempre a tu modo de ser Muéstrate su amigo Benévolo y placentero No parezca tampoco Que te arrancan De su compañía Sino que así como En una dulce muerte El alma se desprende Con facilidad del cuerpo Así también Debes separarte de ellos Pues con ellos La naturaleza te enlazó Y fundió Íntimamente Pero es que ya hoy Me arranca de ellos Me dejo pues desprender Como de mis domésticos Sin resistir Sino voluntariamente Que también tal separación Es cosa conforme Con la naturaleza 37 Acostúmbrate en todo aquello Que veas hacer En cuanto te sea posible A preguntarte a ti mismo Este ¿Qué fin lleva en eso? Más procura empezar Por ti mismo Y examínate primeramente Y 38 Acuérdate De que lo que te agita A manera de un títere Es una cierta fuerza Oculta en tu interior Y esta fuerza Es la actividad Es la vida Es Si así puede decirse El hombre mismo Nunca Confunda tu imaginación Esta fuerza Con el receptáculo Que lo encierra Y los miembros Y los miembros moldeados A su alrededor Porque estos son muy parecidos A los utensilios Y solo diferentes En que nos pertenecen Por nacimiento Puesto que estas partes De nosotros mismos Sin la causa Que los moviliza Y les torna el reposo No tendrían otra utilidad Que la que tiene La lanzadora Para la tejedora La pluma Para el escribano El látigo Para el cochero Y aquí termina El capítulo 10 De las meditaciones De Marco Aurelio Y el próximo día Será The last day Porque leeremos El capítulo 11 Y el capítulo 12 Y con esto acabarán Las meditaciones Y ya no meditaremos Nunca más ¿Vale? Se acabó Ya valía De pensar tanto Y de reflexionar Y de leer filosofías Y cosicas Así que cierro grabación Y os espero En Siguientes directos Así que nos vemos Os mando besos Y chao Chao